Bueno, pues un día más vamos a analizar las repercusiones y la situación económica durante esta guerra en Ucrania. Hoy lo hacemos con Aurelio García del Barrio, economista director del Global MBA del IEB. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mañana el petróleo sube. Hoy ha llegado a caer por debajo de los 100 dólares el barril. ¿A qué se debe esa bajada? Bueno, yo creo que un poco desde los 112 que cerró el viernes pasado, había bajado ayer, ha vuelto a bajar hoy. El hecho de que Estados Unidos haya intentado tocar otros canales de suministro y desligarse del suministro ruso ha hecho suavizarse el precio del petróleo. Pero básicamente estábamos viendo que si la situación de Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia se prolonga, que el precio del petróleo va a subir. Incluso la semana pasada estábamos pensando que podría llegar a los 140, 145 dólares por el barril de petróleo de Brent. A efectos prácticos. ¿Eso lo vamos a llegar a notar realmente en el bolsillo? Sí, sin duda. Uno de los aspectos del repunte tan importantísimo de inflación que estamos teniendo, sabemos que Estados Unidos ha cerrado en febrero con un 7.9, nosotros con un 7.6, la zona euro con un 5.1. Y obviamente uno de los factores fundamentales es el precio de la energía. Al final no hay que ver más que cómo están los precios de la gasolina, donde ha subido la gasolina un 25% más o menos, el gasoil un 28% y la luz un 80%. O sea que sin duda vamos a anotarlo en el bolsillo, lo estamos anotando ya de hecho. Sobre ese precio de los carburantes, habría algunas medidas que podrían aplicar los gobiernos. Algunos países ya están aplicando algunos sistemas para rebajar la factura en las gasolineras. ¿Qué medidas pueden ser las más eficaces y cómo nos pueden repercutir? Bueno, sin lugar a dudas una bajada de impuestos. Ya estamos viendo cómo hay voces que las están reclamando y además de manera urgente. Sería la más rápida y además la que tendría más sentido, pero de aplicación inmediata. Parece que el Gobierno está pensando en el Consejo de Ministros del 27-28 de marzo en tomar esas medidas, pero yo creo que deberían tomarse de manera urgente. Sería la primera. Los carburantes tienen un impuesto específico que si se eliminase tendría unas ventajas inmediatas sobre el bolsillo de los ciudadanos, de los contribuyentes. Y respecto al precio de la luz, diría desligar el precio del gas al precio de la luz. También sería un factor importante para suavizar el precio. Bueno, estamos viendo esa volatilidad no solo en el precio de las energías, también en las bolsas. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer? Al final hay muchísima volatilidad a las bolsas. La primera semana la guerra bajaron, después la semana pasada subieron todas las plazas europeas, desde el IBEX 35, que superó los 8.100 puntos, hasta pasando por el Eurostox, DAX Alemán, París, Francia, Milán, Londres. Si bien en Estados Unidos cayeron los dos principales índices, el S&P 500 y el Dow Jones, pero vemos cómo se han recuperado. O sea, la volatilidad existe y va a seguir existiendo, porque siempre que hay incertidumbre, obviamente existe la volatilidad, pero al final tenemos que pensar que es la única manera de inversión en un escenario donde tenemos tipos reales negativos, tipos de interreales negativos, porque la inflación supera los tipos nominales de interés. Por lo tanto, diría que es el precio que hay que pagar por esos tipos reales negativos. Un día más, hablamos de esas sanciones que se están aplicando contra Rusia, hoy la Unión Europea ha aprobado el cuarto paquete y entre esas sanciones a los oligarcas rusos, por ejemplo, requisar bienes como barcos. ¿Este tipo de medidas son realmente eficaces? ¿Se notan para aislar a Rusia económicamente? Hombre, yo creo que en tanto en cuanto los oligarcas con su patrimonio estén apoyando al gobierno, pues puede ser, pero ahí tengo mis dudas. Es verdad que, por ejemplo, hemos visto en el caso del mundo del fútbol en Abramovich, el presidente y dueño del Chelsea, que sí le ha hecho daño realmente al equipo, las sanciones que le han impuesto porque pretendía venderlo además, pero no sé si personalmente ese tipo de sanciones a efectos macro realmente pueden suponer algo efectivo. Es verdad que las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia sí están surtiendo efectos. La economía rusa está resintiendo muchísimo. O sea, se ha devaluado su economía prácticamente entre un 50 y un 60% y lo están pasando francamente mal. Tienen que tirar de las reservas de oro y veremos hasta cuándo les dura, porque además esas grandes cantidades de oro no son fáciles de mover. Veremos si China al final les echa una mano en ese sentido. China, que podría abrirse como un nuevo mercado en algunas energías. Hablaba de esas sanciones que sí hacen daño a Rusia. En algunos medios hablan de que mañana podría ser el día en el que Rusia entre en impago. ¿Esto es una realidad? Y si lo es, ¿qué supone? ¿Cuál es el escenario que se abre? Bueno, desde luego Rusia puede entrar en default en cualquier momento. Veremos si... porque en el escenario que hay veremos si es una presión o un elemento de presión que tiene Putin contra el resto del mundo, ¿no? Sobre todo, especialmente contra sus acreedores. Al final, lo que pasa es que dentro de esos acreedores estaría China también. Entonces, no sé si quiere perjudicar a quien le puede, bueno, sacar del problema o, bueno, ayudarle a salir del problema económico echando una mano. Pero sí se podría producir un default claramente. Lo que hemos visto históricamente es que el sistema financiero internacional no ha permitido a los países entrar, si bien han estado técnicamente en default, en una quiebra, pero no les ha dejado caer porque, obviamente, el impacto y las consecuencias que tiene sobre todo el resto de los países por los canales comerciales, deuda contraídas, etc., puede ser muy importante, ¿no? Entonces, entramos en un escenario que es distinto porque ahora mismo nadie quiere apoyar a Rusia económicamente. Bueno, pues veremos si se cumplen esas expectativas, ese impago en el que podría entrar mañana Rusia, consecuencias de estas sanciones que están aplicando con esta invasión a Ucrania. Aurelio García del Barrio, muchísimas gracias por analizar con nosotros aquí en el Canal 24 Horas este escenario de Rusia. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buena parte de España ha amanecido así, con cielos rojizos y suelos teñidos por un intenso episodio del calima que ya vimos ayer en el sureste y que se ha ido extendiendo hacia zonas donde es...